¿Qué es Chacalero? Ahí anda enseñando las entrañas, absolutamente todo. ¿Qué tipo de contenido tienes en tus plataformas? Pues mira, en realidad está planeado o se piensa buscar dos líneas. Una línea que sea amateur, o sea, más aficionado, torpedo, más güey, estoy grabando aquí en los baños, aquí en el parque, estoy agarrando un chacal acá del semáforo. También está planeado para hacer contenido con mayor producción, de este punto un poco más acordado y producido. ¿Qué es Chacalero?